Visible el deterioro en las instalaciones del parque recreativo ubicado en el sector 27 de febrero de esta ciudad de San Francisco de Macorís, esto ante la mirada indiferente de las autoridades. Residentes aseguran la zona se ha convertido vulnerable para los asaltos. Reitera su llamado a las autoridades locales para que acudan al rescate de la zona de recreación. Aquí viene muchísima atracadora, la gente no viene aquí, la gente no viene aquí, porque lo que vive es atracando, lo que vive es atracando aquí, aquí no puede venir nadie, lo que vive es atracando, esta gente de aquí no quiere que poden eso, no ha sido ahí, no hay lámpara, aquí no hay luz, no hay luz aquí, aquí casi nadie viene, oscuro para esto aquí de noche, vea otro parquecito ahí que tampoco tiene luz, tiene como eso, como sermio se tiene sin luz, aquí viene muchísima gente mala, no, ni va a pasar, muchísimos atracos, por la vaina de la luz. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Joanny Cordero, NTN, el